Vamos directamente con Marvin García, que nos tiene información al respecto. Advertimos, las imágenes son muy fuertes de esta agresión física del supuesto esposo a su propia mujer. Es decir, su conviviente allá en Santa Elena Petén. Estamos hablando específicamente de una persona reducida al orden por parte de la autoridad. Marvin, buenos días. Adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. La desinformación que tenemos, y es que se da un nuevo caso de violencia en contra de la mujer, pero esta vez en el departamento de Petén. Y es que la Policía Nacional Civil indicó que fue capturado Juan Antonio Juárez Tux, de 27 años. Esto en la zona 1 de Santa Elena Petén. Esto luego de que él, en el momento cuando agredía con un cincho a su conviviente, los gritos delante de los dos menores, los gritos de angustia, del tanto de la agredida, así como de los dos menores de edad, quien era golpeada con este cincho por sus padres, rápidamente uno de los vecinos llegó y trató de someter al orden a esta persona aprendida, a Juan Antonio Juárez Tux, de 27 años. Posteriormente, llegaron agentes de la Policía Nacional Civil. De acuerdo a la información, el detenido estaba bajo efectos de licor y únicamente discutió con su conviviente y la inició a agredir. Ella presentó rápidamente la denuncia luego que llegaron agentes. Ella se trata de la señora Esperanza Yol, de 23 años, y delante de sus hijos menores de edad. Era agredida. Ella gritaba cuando alertó a los vecinos y posteriormente, como repito, llegaron los agentes de la Policía Nacional CIFI. Él fue consignado y fue trasladado a la Fiscalía Distrital de la Mujer, donde se presentó la denuncia. Ya queda en manos de ese juzgado para poder, esta persona detenida, solventar su situación legal. Repetimos una vez más, se trata de un nuevo caso de violencia contra la mujer y fue detenido Juan Antonio Juárez Tux, de 27 años, quien agredía físicamente con un cincho de cuero a su esposa, a su conviviente delante de sus dos hijos menores de edad. Se encontraba bajo efectos de licor, pero afortunadamente los gritos alertaron a los vecinos, quienes también llamaron rápidamente a la Policía Nacional Civil y ya fue conducido a donde corresponde Juan Antonio Juárez Tux. Es parte de lo que nosotros hoy podemos dar, Eduardo Coco en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Gracias Marvin García, las imágenes son impresionantes. Si la producción lo permite, vamos a ubicar rápidamente cómo la autoridad del agente de la Policía Nacional Civil reduce al orden, lo neutraliza en cuestión de segundos, le quita el cincho con el cual estaba agrediendo a su propia esposa frente a la mirada y los gritos de llanto y dolor y angustia de sus propios hijos. El hombre fue rápidamente neutralizado y posteriormente trasladado a la comisaría correspondiente para que hoy se enfrente ya su primera audiencia ante el juez competente por violencia intrafamiliar, agresiones físicas y verbales contra su conviviente, su pareja sentimental, señores. Lamentablemente, cegado por la ira y también por el alcohol. Triste y lamentable. ¡Nos vemos en estos vídeos! Las noticias de Puerto Marte de laoke de la Cámara de Río 50 gb Isla Buena La comisaría try Que La La Su La Su